Música Soy la directora del taller protegido ACD, está funcionando en Adrogué, en la calle Tol. Nosotros hace 18 años que tenemos la institución y es un taller protegido de producción. Martín llega por medio de Jimena, de la agrupación No Más Hambre, una personalidad, nunca había llegado nadie famoso a nuestra institución. Le hicimos nosotros una obrita de teatro con lo que pudimos y resultó un día maravilloso. Martín nos mandó una carta de puña y letra de él y la tenemos guardada y eso realmente a ellos les impactó. Martín, te queremos mucho, vos sabés que hiciste mucho para nosotros y esperamos que lo sigas haciendo así. Los chicos te aman. Un besito. ¡Te queremos así!